Hoy les quiero enseñar cómo crear una aplicación móvil para que sus clientes puedan agendar mediante esa aplicación. Es bastante útil y les voy a enseñar cómo aquí en este video. Bienvenidos a Jotform, mi nombre es Jorge y hoy les quiero enseñar cómo crear esta aplicación para que sus clientes puedan agendar mediante esta app que pueden descargar en su teléfono móvil. Bueno, esta es mi plataforma de Jotform. Si su panel no se encuentra en español, yo les recomiendo que le hagan clic en el avatar, váyanse a Settings y en Settings dice Language y lo cambian a Español para que lo visualicen así como lo están viendo ahorita. Muy bien, vamos a comenzar. Para crear aplicaciones nos vamos a ir a esta pestaña de aquí arriba y las vamos a hacer clic. Nos vamos a ir a la sección de Mis Apps. Recuerden, no es la sección de formularios, es la sección de Mis Apps. Así que le hacemos clic y nos va a llevar donde tenemos todas nuestras aplicaciones móviles que creamos aquí en Jotform. Para esto, como les comenté, vamos a crear la aplicación donde van a poder sus clientes agendar citas. Así que vamos a irnos a crear app. Y aquí en app podemos comenzar desde cero, podemos utilizar una plantilla, clonar app o construir una tienda si es que van a vender productos. En este caso queremos agendar. Así que vamos a utilizar una plantilla, lo cual nos va a hacer esto mucho más rápido de crear porque ya tiene ciertos módulos integrados. Muy bien, hay muchos tipos de apps. Tenemos categorías aquí en la izquierda donde hay app de reservas, donde vamos a seleccionarlo ahorita. Y van a ver muchas opciones aquí. Ahora, muchas de estas opciones están en inglés, pero podemos seleccionar aquí español. Aún así, si no hay aplicación móvil para lo que ustedes quieren utilizar, podemos simplemente traducirlo. Vámonos a irnos a apps de reserva y en este caso solamente hay dos. Observen que ya están en español. Si se les es más útil hacerlo así, seleccionen en español y seleccionen uno. Si no, agarran uno en inglés y cambiamos todo a español. Pues bueno, tenemos aquí dos ejemplos que podemos utilizar. Lo que me gusta de las plantillas es que ya trae una distribución que podemos utilizar que es muy buena. Por ejemplo, vámonos a vista previa de esta aplicación. Observen cómo se ve la app. Va a abrir y va a darnos opciones. Por ejemplo, si le movemos. En este caso simplemente está aquí. Si no, podemos moverlo todo. Tenemos un menú de esta app. Podemos irnos a inicio, eventos o contáctanos. Y aquí tenemos la opción de reservar aquí. Contáctanos o cambiar imágenes, nuestras redes sociales, etc. Si yo le hago clic aquí en reservar, nos va a llevar a un formulario donde pueden hacer la reservación. Y es muy práctico. Si lo vamos a contáctanos, se va a ir a un formulario de contacto. Ahora, una de las grandes ventajas de esto es que si creamos esta app desde la plantilla, también nos va a crear estos formularios que están ligados a nuestra app. Si no nos gusta esta plantilla, podemos visualizar otra y también ver cómo es que fluye para ver si es más útil para nuestro uso. Aquí observen, tenemos una opción de empezar y nos abre otras secciones. Tenemos un carrusel aquí de imágenes, con promociones. Por ejemplo, reserva un coche, cancelar reserva, contáctanos, escriba una reseña, etc. Vamos a utilizar el otro para este propósito. Así que lo selecciono y vamos a hacer usar plantilla. Como les comento, nos va a crear lo que viene siendo nuestro diseñador de app y también nos va a crear los formularios que están ligados con esta aplicación, lo cual es bastante útil. Por ejemplo, antes de modificar aquí, si yo le hago clic en reservar, tenemos un lápiz que dice editar formulario. Este formulario nos va a llevar a la sección donde vamos a editar lo que es el sistema de agendar. Así que vamos a editar formulario y nos abre el formulario petición de reserva. Podemos cambiar toda esta información, podemos editarlo muy fácil con unos clics. Todo es muy fácil con unos clics en lugar de tener que codificar. Muy bien. Luego tenemos elementos en esta sección de la reserva. Podemos modificar, podemos agregar, podemos quitar. Por ejemplo, si no requerimos de la dirección de la persona, simplemente queremos el email, el teléfono y luego saber el número de adultos, número de niños, número de niños entre 0 y 5 años, la fecha de llegada, la fecha de salida y los comentarios. Como les comento, todo esto puede ser editado haciéndole clic en propiedades y nos da la opción para este elemento. Si yo le hago clic aquí, nos va a dar la opción de este elemento en particular. Por ejemplo, opciones. Si queremos preguntar por el segundo nombre, si queremos el prefijo, etc. el sufijo, simplemente lo habilitamos. Entonces tenemos muchas opciones. Y todo esto que ustedes editan va directamente a ponerse en vivo en su app. Así que pueden lanzar su app, hacer modificaciones y va a estar actualizada sin ningún problema. Entonces nos regresamos aquí en el editor de lo que viene siendo la app móvil y tenemos muchas opciones. Podemos cambiar también aquí en nuestra app, por ejemplo, logotipos. Si va a ser, por ejemplo, un mapa o algo por el estilo, es muy fácil de cambiar. Por ejemplo, puede ser reservar citas y cambiar todo aquí, cambiar lo que dice el botón. Por ejemplo, si crean otro formulario y desean reemplazarlo, lo pueden seleccionar aquí. Pueden editar este formulario o change form. Eso quiere decir que tal vez tienes otro formulario que tú creaste para agendar citas. Aquí lo reemplazas por utilizar este nuevo en lugar del que crea por default. Luego tenemos la opción de lo que dice el botón, descripción de formulario, mostrar formulario, etc. Toda esa información podemos contraer si es que está muy grande el botón y podemos hacerla mucho más compacta si hacemos esto de contraer. Marcar como obligatorio, marcar como completo, etc. Todas esas opciones. El estilo, por ejemplo, en este caso, por el estilo de este tema, es como un beige. Si queremos cambiar colores porque nuestra marca es roja, utiliza azul o morado, etc. Podemos hacer esos cambios aquí desde el estilo. Tanto el estilo de elemento, fondo de elemento, alineación del texto. Si no lo queremos entrado, lo queremos izquierda, derecha, etc. Aquí está la opción. Luego tenemos más opciones en esta plantilla. Tenemos imágenes. ¿Qué si queremos cambiar estas imágenes? Pues bueno, podemos eliminar la imagen que tiene aquí por default y subir la nuestra. También tenemos un texto alternativo. Podemos hacer que la imagen sea un link agregando un link aquí. Y podemos contraerlo si está muy grande la imagen y así. Luego tenemos el elemento de las redes sociales. También tenemos la opción de cambiar las redes sociales. Aquí muy fácil. Si este no es mi canal, lo cambiamos. Por ejemplo, tenemos YouTube, X, LinkedIn, Facebook, Flickr, Vimeo y muchos más. Si agregan algo, agrega el elemento muy rápido ahí. Entonces, si agregan un link, va a agregarlo aquí mismo el icono de este. Y también están las propiedades del color. Por ejemplo, si ese no es el color que queremos utilizar, simplemente lo cambiamos con un clic de nuestro mouse. Eso es muy fácil de hacerlo. Pero todo no termina ahí. También tenemos páginas dentro de esta app. Así que no solamente nos tenemos que ir simplemente por la página principal de la app, sino que tenemos secciones que podemos crear. Por ejemplo, dónde nos encontramos. Pueden tener un botón de llámanos, envíanos un email. Y todo esto es editado desde aquí. Quiero mostrarles cómo funciona esta app. Y nos podemos ir a la vista previa. Aquí la tenemos. Por ejemplo, si nos vamos a la sección de contáctanos, nos lleva a la otra sección. Aquí tenemos un mapa. Tenemos la opción de llámanos, envíanos un email. Nuestras redes sociales. Podemos regresarnos al inicio. Y nuestra app fluye muy fácil mediante todo lo que acabamos de hacer. Ahora, ¿qué es si quieres agregar más elementos a esta aplicación? Si crees que te falta algo, simplemente le hacemos clic en el botón de más. Y tenemos todos los elementos básicos. Que vienen de unos formularios, firma de documentos, encabezados, imágenes, botones. El botón es muy útil. Quiero agregar un botón para que vean qué tan fácil y útil es el botón. Vamos a irnos a propiedades. Y el botón puede ser lo que ustedes desean. Por ejemplo, si es de llamar, podemos utilizar hacer una llamada. Y vamos a agregar los elementos para el número de teléfono. Si están en un celular, si le hacen clic en llamar, eso automáticamente les va a abrir en el teléfono la sección de llamar. Así que es muy útil. Puede ser enviar email, navegar a la página. Por ejemplo, en este caso se brinca a la otra página. Como fue en el caso de contáctanos. Abrir un formulario, compartir la app, etc. Muchas opciones que pueden utilizar. Entonces, muy útil. También están los elementos de lista de productos. Si es que tienen cosas para vender. Caja de donación, galería de imágenes, tabla, reportes, enviados, divisores, espaciadores. O añadir páginas. Aquí abajo las tenemos. Luego están los widgets. También están widgets que son muy útiles. Por ejemplo, un botón de WhatsApp. Si quieren que abra WhatsApp automáticamente y muy fácil. Simplemente agregamos el botón de WhatsApp. Y tenemos la información de este elemento aquí. Su número de WhatsApp, etiqueta de botón, etc. Todo desde aquí. Entonces, es muy útil. Muchos widgets que pueden utilizar aquí. Bueno, la cuestión de las páginas. Si es que queremos agregar algo más al menú de nuestra app. Agregamos otra página. Entonces, añadimos. Y esta página puede ser para otra cuestión dentro de tu app. Puede ser una sección, por ejemplo. Por ejemplo, saber de nosotros, qué productos vendemos. Si es que quieres agregar una tienda, etc. Todo desde aquí. Por ejemplo, si yo quiero agregar una lista de productos. Los agrego esta sección aquí. Y ya me pongo agregar los productos y conectar mi tienda desde aquí. Esto ya acaba de crear una página. Entonces, puede ser productos. Sí. Y va a estar en nuestro menú. Vámonos a las propiedades. Vámonos a menú. Y aquí ya tenemos productos. Observen. Nos brinca la sección de productos. Inicio, etc. Y también podemos agregar un botón que nos lleve a esta sección de productos. Entonces, es bastante útil trabajar con esta app. Pero es muy fácil crear tu app de reservaciones con estas aplicaciones de JotForm. Ahora, ya que estamos listos y acabamos de crear nuestra app. Lo primero que queremos hacer es compartirla. ¿Cómo es que la vamos a compartir para que otras personas la puedan descargar? Para eso, nos vamos a ir a la sección de publicar. En publicar hay muchas maneras de poder hacerlo. Una es mediante un link. Compartes un link y tienen acceso a la app. La otra es, que es la más útil, es mediante un código QR. El código QR es bastante útil. Lo puedes agregar a tu tarjeta de presentación. Lo puedes agregar en tu escritorio, en algún lugar del mostrador de una venta, de una barra de café, etc. Simplemente lo escanean y lo van a poder agregar a esta app a su teléfono móvil. Lo cual es bastante útil. Y también están las otras opciones como Facebook, WhatsApp, X, etc. Pero para mí, la más útil es QR. Te genera un QR único. Lo puedes descargar y estás listo para compartirlo o escanearlo. Pues bueno, así es como van a crear su aplicación de reservaciones para que sus clientes puedan agendar sus servicios muy fácil y muy profesional aquí con el sistema de JotForm Apps. Les agradezco mucho por ver este video. Y no olviden suscribirse, darle like y hacerle clic en una campanita para que les avise cuando los videos nuevos salgan. Hasta aquí este video. Adiós. Adiós.